¡Vámonos, somos Emo! Se llama Caricatura, dice... Ulises Luna, DJ Hoy te aparece, y tú no estás Y la amargura me crece Al acordarme del mal que dice Hasta mi propia sombra me maldice Soy como monedas sin valor Soy como cardí sin una flor Hoy que no te tengo junto a mí Soy caricatura del perú Soy como monedas sin valor Cable estúpida sin ruiseñor Es irremediable, me perdí Mi caricatura me volví Hoy soy palaterna de Ciudad Fernández Que se llevó el tercer lugar Comparito, saludos ¡Échale! Hola, Fernando, Benillo, de Cagüení, primo Con siete El frío amanece Y tú no estás Y el frío del alma me crece Desesperado, desesperado Desesperado, busco el retorno Y ya lo encontrarlo casi me trastero Soy como moneda sin valor Soy como cardí sin una flor Oye que no te tengo junto a mí Soy caricatura del perú Soy como monedas sin valor Cable estúpida sin ruiseñor Es irremediable, me perdí Mi caricatura me volví Soy como monedas sin ruiseñor Soy como monedas sin ruiseñor Sale, cobrito Para que todo complasión Es sobrevivir por ahí De tu lado Caricatura Para todas las racitas Que le gusta De esos melodías No hay maravillones Que siguen bailando